Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentí que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad que la amargura que intento cambiar no sea mi alimento Voy a mentir cuando diga que ya superé que nunca hubo dolor en mi piel que nada tuyo existe en el menor Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentí que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos